Estaba por empezar el tercer y cuarto contrato que había firmado el gobernador Infran con el Ministerio de Educación de Nación. ¿Había muchos obreros trabajando? Había mucha gente trabajando, la parte más importante ya se había hecho, faltaba un área de investigación y oficinas que no se construyó de momento y luego había que empezar a unir, mirándolo como un rompecabezas, bueno, tenemos aulas por un lado, el comedor, hasta un centro para maquinado avanzado que está a la entrada, cuando salgan van a ver que hay una cosa alta, parece un mausoleo ahí todo cerrado, una cortina metálica de doble altura que es para venir con un camión y hay un puente grúa de 10 toneladas adentro, o sea, toda una cosa que está ahí esperando son 600, 700 metros cuadrados que hasta yo en un momento digo, usémoslo, se termine con, o sea, bueno. La cosa es que yo me imagino que esa ilusión que uno tenía también la debe tener el gobernador y la deben tener muchos, o sea, es como que ves que está ahí el final del túnel a 100 metros y querés avanzar y vos ves que no se gasta. Ahora, ¿cómo ve que la ciencia y la tecnología y los grandes logros que se han conquistado en la Argentina con grandes científicos son valorados o no en este tiempo? Para esta gente que está en el gobierno no son valorados para nada, o sea, que haya 70 premios Nobel que le están diciendo un país que es respetado en todo el mundo por los desarrollos en ciencia y tecnología, porque además tiene premios Nobel en áreas de ciencia, porque uno podría decir, bueno, los premios Nobel son de la paz, está bien, que no necesitas, tenés otra actividad, otro área de incumbencia, pero gente que en medicina y en ciencias han tenido aportes que los han llevado a que sean premios Nobel, o sea, no nacimos en un repollo, es una nación que viene caminando y que viene consolidando y que cuanto más cerca uno ve de consolidar tienen que aparecer, digamos, a querer venir a destruir todo. Avanzamos, vamos a seguir avanzando. Lo que sí, nosotros estamos avanzando porque, una, no nos sentimos que lo avanzamos porque nosotros lo hicimos, sino porque tenemos un estado presente atrás que es el que no nos deja caer, digamos, y que está haciendo lo imposible. A mí nadie me dijo, no tenés que hacer tal cosa, lo puedo decir públicamente. Entonces, mirá que son muchos alumnos, bueno, se está haciendo todo, entonces... Habla de estado presente a estado provincial. Sí, sí, no, no, cuando hablo de estado es de la gente que piensa en el estado. Gracias. 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 Gracias.